Abran pasos que ya voy, ya tú sabes bien con el que estoy Subiendo niveles con quienes me abrazaron en el sueño Ungido por su espíritu, no hizo falta hoyo Menos inversión y más alcance que el bendito tren urbano Los dueños de las barras y esos que somos cristianos Aquí todo es ocio, no robas como el Vaticano Te quisiera explicar, manito, pero es complicado El camino que pisamos, no todo el mundo lo tolera La salvación, mi yermo llora, le digo ni huera Pececito que tú sabes y solo nada en pecera Cristo me cambió, ya no sé quién llora Salimos del piso y llenamos la esfera Con fe firme seguimos la espera Viento al lado frío como nevera Yo ya no puedo ser quien yo era Salimos del piso y llenamos la esfera Con fe firme yo sigo en la espera